Semana de investigación de Marcela Navarro y todo el equipo periodístico del 7 detrás justamente de desentrañar el problema de las adicciones. Arrancaron con un caso en el basural que daba cuenta de medicamentos vencidos y esto llevaba a muchas personas a consumirlos. Y a partir de allí es como desarmar una madeja tirando justamente del primer hilo. Con todo lo que implica, ¿no? Que las personas acepten revivir el dolor que provoca y los trastornos y las complicaciones de vida que provoca el consumo. Marce, ¿te sumás? Sí, claro. Ahí las estaba escuchando, es verdad, las complicaciones. Porque nos contaban ellos que perdieron todo y sobre todo los vínculos. No porque las personas queridas no quisieran acompañarte de alguna manera para ayudar, sino que las personas queridas intentaron hacer todo lo posible para que vos cambiaras y en realidad lo que nos decían ellos es que terminaron aislándose, solos, querían estar solos. Porque en definitiva la droga hace eso, te aísla de todo, de la vida, de tus relaciones y te hace perder absolutamente todo lo que tenés hasta las personas más cercanas y más queridas. A veces son tus hijos, a veces tu mamá, a veces tu papá. Porque algunos nos decían, bueno, le robaba a mis padres, le robaba a mis hermanos y cuando lo contaban también hasta, han pasado tantos años de esos momentos, quizá 15, 20 años, y les seguía dando vergüenza porque dice, ¿cómo pude hacerlo? O sea, ahora que están bien y que han restablecido sus relaciones, dicen, bueno, ¿cómo pude hacerlo? Así que, bueno, es eso, es volver atrás, como decís vos, es volver a contar la historia. Pero la verdad que todas las personas que contaron su historia ahí desde Remar, que está en la sede ahí en la calle, ahí en Guaymallén, la verdad que lo hacían tratando de ayudar. Y está bueno que se iba para el debate en cada una de las familias. ¿Y saben lo que nos decían todos? Que es muy importante que los papás estén presentes en cada uno de los chicos. Porque muchos de estos chicos que van a escuchar, ahora son grandes, me dicen, lo teníamos todo. No vienen de zonas vulnerables, donde no tenían papá y mamá, donde tenían una situación económica complicada. No, 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 ninguno de esos. Venían de lugares donde tenían todo y, sin embargo, algo faltaba. Y en el balance, y en la construcción interior, y en el trabajo durante tantos años, lo que nos decían chicos a los papás, dejen esto, dice, dejen el celular y escuchen cuando un hijo los quiera atender. Porque a veces ese chico no encuentra el vínculo, el diálogo con el padre, y termina cayendo en algo. Busca, no sé, una contención en amigos, y esos amigos pueden llevarlo a algo que después es muy difícil de salir. Marce, jamás pensar que a los nuestros no les pasa, que nuestros hijos no tienen a mano marihuana, medicamentos, o lo que sea para el consumo. Pero nunca sentirnos ajenos a esta realidad, que como ya decíamos recién, está naturalizada. Y verdaderamente es peligrosa y dolorosa, porque implica un tsunami para el que consume y para todo su entorno. Porque recién lo decías, ¿no? A veces a la familia le cuesta comprender cómo debe ayudar al que consume, ¿no? No entiende que es una enfermedad, no entiende y solo considera que el otro elige eso y nada más. Primero hay una elección, pero ya cuando se transforma en adicción se torna en algo inmanejable. Y, digo, ese tsunami le pega también, obviamente, al que consume, porque como decías vos, se termina aislando y termina perdiéndolo todo. Además, me parece, y es importante señalar esto, ¿no? Para no estigmatizar, atraviesa todas las clases sociales. Absolutamente. Todas las posibilidades económicas. Estamos hablando de gente que busca droga en el basural y se droga con medicamentos vencidos, y estamos hablando tal vez de personas que lo tienen todo desde el punto de vista económico y que tienen acceso a otro tipo de sustancias. Los circuitos son infinitos. El problema es el mismo, ¿no? Es el de caer en una adicción. Y la droga que rompe familias, que los deja absolutamente aislados, que los deja sin nada, que los hace sentir tal vez muy solos. Y la forma tal vez que tenemos nosotros como agentes que estamos en un medio de comunicación es llevar el mensaje, ¿no? Tal vez nuestro pequeño aporte en este momento y en este lugar sea decir esto es lo que está pasando, esto es lo que provoca, y tratar de concientizar, ¿no? Empezar tal vez por una pastilla, por fumar marihuana, puede desencadenar verdaderamente situaciones de vida muy difíciles y el camino de retorno también complejizarse mucho. Sí, y el alcohol. Porque nos decía Saraco que comienzan, o sea, dentro de las drogas legales, lo primero que aparece es el alcohol. Y también hay que pensar en casa, y todos tenemos que pensar, ¿a qué edad están consumiendo alcohol los chicos? ¿Y por qué lo están haciendo? Hoy también los chicos están consumiendo alcohol cada vez más pequeños. Y es un camino, ¿o no? O puede ser que no. Pero hay una posibilidad. Y hay una gran posibilidad, porque digamos lo dice la gente que ha estudiado el tema, que puede ser. Entonces también está el control sobre el tema del alcohol, más allá que las drogas, que te puede llevar una cosa a otra, todo tiene que ser medido y hablado. Pero eso, me quedo con eso, con el hablar, con escuchar, con el diálogo permanente, con hablar con el hijo, con un sobrino, con algo, hablar francamente qué significa esto de las drogas. Y lograr esto, que tu chico, digo, tu pequeño, el vecino, tu hija, tu sobrino, lo que vos quieras hables con él, porque él te va a contar todo. Nada más que nos decían ellos, bueno, a veces son los adultos los que, nada, se aíslan de alguna manera. Hay que sembrar para generar esa confianza también. Sí, claro. Totalmente. Marce, en algún momento el doctor Zaraco me decía, ¿no es caprichoso esto de que las bebidas alcohólicas estén prohibidas de vender a menores de 18 años? Y esto tiene que ver porque hasta los 18 años el cerebro se está desarrollando. Lo mismo que te explicó a vos con el consumo de sustancias. Claro, claro. Y ese es otro tema que también me parece, estuvimos ahí averiguando y pensando la posibilidad de comenzar a contar un poco, porque pensemos, ¿a qué edad consumían nuestros padres? ¿A qué edad consumimos nosotros o comenzamos con el alcohol? ¿Y a qué edad están empezando ahora? Empezando esos. Y la verdad que asombra. A mí me pasó la otra vez que venía caminando cerca del parque metropolitano y venía un conjunto de chicos, eran cinco, entre chicas y chicos, de una escuela secundaria, y venían con un tetra en la mano un día entre semana a las siete de la tarde, con la ropa del colegio. Y uno dice, esto pasa. Pasa. Esto pasa. Los chicos habían comprado en vez de una gaseosa, eran chicos de segundo año de secundaria, y están tomando en la tarde, entre semana. Pasa. Pasa eso con el alcohol. Terrible. Y otra cosa que pasa, y hay que decirle, todos tenemos que ser conscientes, les digo, de cualquier nivel socioeconómico y demás, es que la accesibilidad a las sustancias también está en estos momentos siendo muy sencilla para los chicos. Está muy a la mano, Marisol. Está muy a la mano. La verdad que uno no puede creer que hayan dealers, como se les dice, a quienes venden sustancias, que se contactan directamente por WhatsApp con los chicos de 12, 13, 14 años, acuerdan el punto de encuentro y le llevan marihuana, el caramelito con alguna sustancia. Hay una diversidad de cosas, mamá, papá, que lo mejor que podemos hacer es informarnos. Esto que nos decía Saraco, bueno, la droga, también el caramelo, la pastilla, y entonces el chico, que es muy pequeño, cree que en realidad está bien, porque bueno, es también parte de una golosina, no pasa nada, es una diversión. Sí, porque si lo hacen todos, si lo consumen todos, este es el punto de la naturalización. Y además, ¿qué podemos pedirle a los niños y adolescentes si está absolutamente naturalizado? Tal vez por los adultos, ¿no? Hemos escuchado a muchísimos adultos, y en esto también tenemos todos nosotros que hacernos cargo, decir, bueno, es una vez, es el fin de semana, no pasa nada. Eso sí es lo mío. Y cuando querés acordar, se vuelve una situación muy, pero muy difícil de abordar, de atravesar. Es verdaderamente preocupante el tema de las adicciones, Marcela. Claro, y ayer decíamos, a veces hay este tema de la contención, porque se puede, porque económicamente se puede, pero no pasa en todos los hogares. En muchos hogares no existe eso que pueda contenerlos, o afectiva o económicamente. Entonces, la situación no es para todos por igual, es más allá que la droga atraviesa todos los sectores por igual. Algunos lugares, algunos los chicos o los jóvenes pueden lograr más contención y lograr salir con mucho esfuerzo, y en otros lugares no tienen nada, digamos. Y hay otros recursos que tienen que ver con los recursos intelectuales, espirituales, emocionales, y tal vez el otro no es que no quieras, que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo tender una mano, no sabe cómo ayudar, no sabe cómo abrir un canal de escucha. No es tan sencillo, es una problemática muy, pero muy compleja, como lo decíamos al inicio. Tenemos los adultos un desafío enorme, porque a veces el diálogo está, vaya a saber si fue el indicado, vaya a saber cuál fue el contexto y las cosas, igual pasan por esto que decimos, está todo tan a mano, está todo tan romantizado, como que qué divertido, esto me hace más extrovertido, esto me permite pasarla mejor. Me posiciona mejor entre mis amigos. Sí, claro, el pertenecer, entonces digo, qué desafío el de los adultos, que podemos hablar, hablar y hablar, pero hay una decisión final, que la toma el que decide consumir o no, y hay que llegar ahí, ¿no? Hay que llegar con el mejor mensaje. Bien, bueno, arrancamos, vemos el primero de los informes. Vamos. Desde la Asociación Toxicológica Argentina, en donde tenemos un contacto con todos los toxicólogos a nivel del país y los distintos centros de intoxicaciones, se ha observado que la edad de inicio de consumo es alrededor de los 12 años. En la actualidad, el principal psicoactivo de la planta de marihuana es más dañino que hace 15 años. Tiene una mayor concentración de su principal principio psicoactivo, que es el THC, el tetrahidrocanabinol. De un 3% que tenía hace 10, 15 años atrás, hoy estamos hablando por arriba del 18%, es decir, que pega más. Los adolescentes que recién se inician buscan sustancias de bajo costo, como el pegamento, la marihuana y las pastillas. Estas últimas pueden ser las que están en casa, que al mezclarlas con otras sustancias, como el alcohol, causan determinados efectos. Que le sacaba las pastillas a mi abuelo, tenía alrededor de 13, 14 años. Bien, ¿cómo las consumía? Y la tomaba por diversión en grupitos que teníamos del barrio, las tomábamos con alcohol y para nosotros eso era una diversión. A mediados de 13 y 14 años empecé con poxirram, nafta, después pasamos a los psicofármacos, amplactos, ansiolíticos. Hay unos carabes que son el torpanache, el talaza, que algunos son para la tos y otros son para la alergia, que en cierto grado también hacen el efecto como la cocaína y así, ¿no? Todas esas cosas consumían. Me energizaba, me daba la, ¿cómo te puedo decir? Era como que me daba la fuerza para decir, ah, yo soy alguien. Y no era nada. En Mendoza aparece la problemática de medicamentos que se desechan. En el Hospital Carrillo, en Las Heras, crece la atención de pacientes que trabajan en el basural del borbollón y mezclan medicamentos que encuentran con determinadas sustancias. El desconocimiento de no saber qué se mezcla puede terminar en la muerte. Porque por ahí pueden estar combinando otras sustancias que pueden ser sustancias cardiovasculares y demás. Por eso es tan importante no descartar los medicamentos en la basura, que eso es fundamental, ni siquiera en el propio glister. En el caso de la marihuana, esta tiene 400 químicos, 60 actúan sobre el sistema nervioso central. En niños y adolescentes, el daño es mayor. Porque todavía el cerebro está en procesos padorativos. Lo que va a hacer es, por un lado, afectar todo lo que hace a la capacidad de la memoria, la asociación de ideas, lo que hace a la motivación, el inicio y final de una actividad. O sea, todas actividades fundamentales para lo que hace al aprendizaje. El impacto también llega al sistema físico cardiovascular y daña la salud mental. Puedan gatillarse algún trastorno psiquiátrico tipo psicosis de distintos tipos, trastornos esquizofrénicos u otro tipo de psicosis. En el camino de la adicción por momentos no hay razón posible. Días y semanas sin dormir, sin comer y solamente consumir. No había otra cosa. Llegaba el momento que no tenía forma de comprarla y tenía que robarle algo a mi familia para poder venderlo. Y entonces así yo me seguía solventando con tener la marihuana. En este momento, no, no me drogo más, pero en otro momento me están haciendo un reportaje. Yo sé que ahí hay un celular que lo puedo vender, entonces le robaría el celular. Todo para seguir consumiendo, no es porque es lo que necesito. Entonces uno se vuelca a delinquir. Entonces yo tuve un matrimonio con las drogas. Y la verdad es que me ha quitado todo. Yo hoy mi salud está muy delicada gracias a la vida que he llevado. He perdido un riñón, tengo cáncer en el estómago y bueno, el otro riñón tiene un quister cancerígeno. Pero eso es lo de menos, porque hoy con todos esos problemas, hoy disfruto de un día de vida. La última encuesta del INDEC y de la Secretaría de Políticas Integrales de Sedronar sobre 40.000 hogares de centros urbanos de la Argentina indica que entre las drogas legales e ilegales, el alcohol ocupa el 66,2% como lo más consumido, el tabaco el 25,6%, la marihuana el 13,8%, tranquilizantes 6,9% y la cocaína 0,6%. Claudio tiene 48 años, consumió desde los 18. Este año dejó gracias al apoyo de Remar. El consumo te lleva a estar solo, a estar mal, a no querer charlar con tu familia, a aislarte, estar encerrado en una habitación. Carlos tiene 59 años, dejó de consumir a los 50, también gracias a la ayuda de Remar. Comenzó a los 14. En mis últimos años terminé encerrado en un baño, asustado, completamente paranoico, espiando por una ventanita en un segundo piso, en mi departamento, viviendo solo. No estás esperando, escuchás ruidos, estás siempre viendo cosas, ¿no? Entonces hay una relación también muy directa con lo que es violencia, violencia de género, estos eventos que por ahí vemos que de abusos sexuales que son incomprensibles, en niños o en otras situaciones que dice, ¿qué pasó en la cabeza de esta persona? En la salida del camino de las adicciones son importantes la contención del entorno cercano, la escucha activa, la ayuda psicológica y las organizaciones. En la mesa de luz, la Biblia, la luz al final del camino es Dios. Hoy estoy bien. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué sentís? ¿Qué te llega? Que no me rinda. Que siga para adelante. Eso me dice todos los días. Que no mire hacia atrás. Que no te permite mirar atrás. Que tenés que mirar para adelante. Quería resaltar, después de este informe, verdaderamente, primero, el trabajo que han hecho Marcela Gossi y todo el equipo, y segundo, el rol que juega el tema de la contención en situaciones como estas. Este último testimonio, aferrándose tal vez a Dios y a la fe. Pero eso, ¿no? Tener algo a lo cual atenerse, algo de lo cual agarrarse para poder salir adelante. Es decir, una luz al final del camino. O sea, algo. Porque si no veo esa luz, no tengo nada. Y bueno, es creer en uno mismo, es decir, puedo. Es decir, no, como decía Marisol, la palabra, la decisión final de lo que vas a hacer con tu vida, lo tenés vos. Y si en el momento decís, bueno, ay, lo pruebo porque... Y no, porque la verdad que puede ser que en un momento no lo manejes. Y cuando no lo manejas, no lo manejas durante, quizás que nunca más. Y se te descontrola. Entonces no lo podés manejar quizás que nunca más. Mucha gente que no se puede recuperar nunca. Tal cual, Marce. Este tal vez es un punto muy, muy importante de Marcaris. Que pasan los años, las generaciones y las generaciones, los testimonios de personas que padecen esto. Y siempre está esa frase de creí que lo iba a manejar, ¿no? Siempre está esa situación. Como que todos en algún momento pensaron eso y finalmente no lo pudieron manejar. Y después me parece, yo quisiera puntualizar también en otra cuestión, que tal vez no es el foco de este informe, pero me parece que en el tema del consumo y de relativizar las cosas, también lo tenemos que poner de manifiesto. Y tal vez en algún momento investigarlo. Estamos hablando acá de las drogas ilegales. Arrancamos ayer comentando sobre el uso incluso de medicamentos vencidos. Y después hay un montón de medicamentos, aquellos que son de venta libre, y personas que se automedican. Dicen, bueno, me duele tal cosa, voy a tomar esto. Me duele tal otra, voy a tomar esto. Eso tiene después un efecto. Y es importantísimo tener en cuenta que no se puede tomar cualquier medicamento todos los días de cualquier forma, administrándoselo. Hay personas que todos los días dicen, bueno, yo no descanso bien, necesito una pastilla para dormir. Y se la auto medican. Eso debe ser seguido por un profesional. La dosis, el tipo de medicación. Porque después se termina convirtiendo también en un problema de adicción. Y también, también lo que nos contaban es que, por ejemplo, el adulto hace ese tipo de consumos, como si no pasara nada y lo pueda hacer en casa tranquilamente. Y el niño que está viendo, o el adolescente que está viendo en casa, también copia ese modelo. Entonces, también hay que tener en cuenta que los medicamentos son droga, y que son medicamentos, digamos, y que tienen que estar recetados. Pero no que se vea como esta naturalización de la utilización de los medicamentos. Eso también era un dato que nos decía Saraco. Y ya que hablabas de medicamentos, todo, por supuesto que todo el informe es rescatable, por todo lo que contiene, pero quiero rescatar este punto que señalaba Saraco en relación a no desechar los medicamentos en la basura. Claro, en el caso, y que también lo hablamos ayer con esto de los chicos que se terminan drogando con los medicamentos, recordemos que hay dos posibilidades, según lo he contado en los profesionales. Uno es mezclarlos con agua, disolverlos, tirarlos al inodoro, digamos, que no quede la pastilla. Porque como no hay una legislación nacional que ampare esto, no hay algo puntualmente sobre el tema de los medicamentos con los residuos domiciliarios. La verdad que uno los arroja en lo que tiene que ver con los residuos normales y puede terminar en esto. Y lo otro, si no, lo que nos decía el jefe de operaciones de la planta del Borbollón, es que estos medicamentos los llevemos directamente a una farmacia o a un hospital, porque ellos tienen la obligación de sacarlos como residuos patológicos en determinadas bolsas, no van a los residuos domiciliarios normales, los trata otra empresa, se aplastan y se entierran. Claro, el circuito es otro. Es otro. No hay posibilidad ahí, ahí no entra gente que trabaja en el reciclado, pero no hay posibilidad de contacto. Y sobre todo tener en cuenta, porque hay pastillas por ahí que son menos dañinas, pueden ser ibuprofeno, no sé, menos dañinas, y hay otras que son mucho más complicadas. Claro. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Pero incluso los analgésicos tomados en forma sostenida y a lo largo de una determinada cantidad de tiempo, tal vez lo que no te, no sé si producen una adicción, pero te pueden provocar un sinnúmero de problemas, porque no es inocuo estar tomándolos en forma repetida y sin prescripción médica. Bueno, ¿les parece que veamos el testimonio, el último testimonio que tenemos? Vamos a señalar que es muy fuerte, Marcela. Es fuerte, es fuerte, sobre todo porque, bueno, primero les cuento que es una mujer que ella comenzó a los 20 años a drogarse ya con cocaína desde los 20 años y ella perdió absolutamente todo lo que tenía. Desde la relación con sus hijos, desde su casa que la vendió para comprar droga, vendió los muebles de sus hijos para, piensen lo que es esto, en un momento dejan de razonar, digamos, las personas que sufren por este tipo de hechos, porque vender la cama de tu hijo, la heladera donde guardás la comida para tus hijos, lo vendió absolutamente todo hasta se prostituyó. Así que, por supuesto, de espaldas, resguardamos su identidad y al final les vamos a pedir ayuda porque está buscando trabajo, porque necesita un montón de cosas, porque ella hace tres meses que ya no está con las drogas, pero ha estado 13 años drogándose con cocaína y hace tres meses que no consume absolutamente nada. Dijo, me interno en un lugar, que ahí les vamos a contar cómo se llama, estuvo tres meses internada, aislada de su familia totalmente, de sus hijos, hoy está sin consumir absolutamente nada y, bueno, se da cuenta que tiene otra vida. Así que al final necesitamos ayuda para ella, así que quédense hasta el final para ayudarla. Yo empecé al consumo de las drogas y el alcohol aproximadamente a los 20 años. ¿Con qué sustancia? Empecé con la cocaína. Empecé a drogarme los fines de semana, cuando salía, después de una separación, ¿no? Me separo y conozco a una persona. Empecé a vivir, digamos, la vida que no pude vivir de joven por el tema de que me quedé embarazada muy chica, ¿no? A los 16 años yo tuve mi primer hijo, entonces comencé a ser mamá muy joven. Entonces eran los fines de semana que yo empecé a consumir. Consumía alcohol y también consumía cocaína, ¿no? Y así empezaron a pasar los años y en un momento ya no era solamente los sábados, ya empecé a ser los viernes y sábados. Llegó un momento en que lo empecé a hacer jueves, viernes y sábados y así se fue agravando, ¿no? Hasta un día que llegué a consumir de lunes a lunes. ¿15 años consumiendo? 15 años consumiendo hasta el día, hace tres meses atrás. Muchas cosas que me hicieron, que pasé de chica, eso fue lo que me llevó al consumo. A mí el consumo me llevó a perder todo, ¿no? Primeramente el dejar a mis hijos sin una casa. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. ¿Sin una casa por qué? Porque la vendí en un momento de mi consumo que se me agravó tanto. Lo primero que vendí en mi consumo fue la casa. Después llegó un momento en que el consumo se agravó tanto en mi vida que empecé a vender las cosas de mi casa, las cosas de mi hijo. Empecé a vender la heladera, el tele. ¿Vendiste todo? Vendí todo. ¿Todo por comprar droga? Ajá. A mí la droga me llevó también a acostarme con hombres por plata. ¿A robar también? A robar también, muchas veces le robé a mi mamá, a mis hermanos, que al día de hoy me arrepiendo, ¿viste? Pero las cosas ya no las puedo, ya no puedo volver el pasado. Perdí mis hermanos, perdí mi mamá, pero no porque ellos me hayan rechazado, digamos, no porque ellos querían, sino porque yo me alejaba de ellos. Me aislé de la sociedad. Mi consumo me aisló de todo, me aisló de mi mamá, de mis hermanos, hasta de mis hijos, porque ya en un momento ya no me hacía cargo ni de ellos. No los llevaba a la escuela, no les lavaba su ropa, nada. ¿Qué sentías por ellos? Y yo sentía que fallaba como mamá, que no les podía dar lo que ellos me pedían y me frustraban. Y al frustrarme me volví a drogar. No me daba cuenta que estaba enferma porque la droga es una enfermedad. Al ser alcohólico y drogadicto es una enfermedad. Que muchas veces no podemos solos, que hay que pedir ayuda. ¿Y vos a quién pediste ayuda? A mí me pasan el mensaje del grupo, un vecino. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Unificación de Vida, Cuarto y Quinto Paso. ¿Y ahí estuviste? Ahí estuve anexada tres meses. Anexada quiere decir durmiendo en el lugar, con charlas en el lugar. ¿Y ahora estás, bueno, fuera, en recuperación? Sí, ahora... ¿Qué sentís, qué necesitás? Ahora estoy... Ya hace dos semanas que salí del anexo. Siento la necesidad de seguir viniendo al grupo. Yo no puedo faltar a mis reuniones, yo me tengo que tomar mis reuniones diarias. ¿No consumís nada ahora? No, al día de hoy, solo por la gracia de Dios, llevo 24, más de 24 horas limpia, ¿no? Solamente sí fumo cigarrillos, pero no consumo alcohol, no consumo cocaína. Estoy limpia. ¿Y ahora con quién estás viviendo? Estoy viviendo con mi mamá, en una pieza, con mis hijos, porque bueno, el consumo me lleva a perder todo, como les dije. Sí necesitaría un trabajo, ¿no? Que con eso me podría sustentar. ¿En qué puede trabajar? En limpieza, no sé, tampoco tengo muchas experiencias de trabajo, pero sí me doy maña para hacer cosas. Me gustaría volver a empezar. Yo sé que las cosas no están fáciles, pero yo creo que todo se puede, ¿no? Para el que quiere, todo es posible. La esperanza, Marcela, me gustaría volver a empezar, decía ella. No, y ella dice, no quiero que me regalen nada, quiero empezar de cero. Es como empezar a vivir a esta edad, a los 33 años. Quiero trabajar. El teléfono que está ahí es porque necesita todo. Más allá del trabajo, necesita todo para sus hijos, porque la verdad que lo perdieron todo. Qué fuerte, cuando dice, vendí mi casa. Digo, con lo que implica perder tu techo. Se prostituyó también. Lo que pasa es que ahí te das cuenta del efecto desarticulador, podríamos decir, que tiene la droga cuando ingresa en una familia. Porque ya no solo es el impacto sobre ella y su salud, sino el efecto o las repercusiones que tienen las personas que están a su alrededor. Digo, esta mujer atravesó los embarazos bajo esa condición de adicciones. Después tuvo esos niños. Esos niños han tenido durante sus primeros años de vida también que convivir con esta mamá, atravesando esta dura adicción. Y la mamá de ella también acompañándola en este proceso tan difícil. Lo decíamos, Marcela, recién. Han perdido absolutamente todo. Ella lleva tres meses ya limpia, como se dice en el léxico. Este queda dijo 24 horas, porque para la gente que está en recuperación se cuenta todo por 24 horas. Día por día. Día por día, claro. Es tan difícil que se cuenta por día. Entonces, dijo 24 horas, pero en realidad son tres meses. Bueno, lo cierto es que esa familia necesita absolutamente todo. Y tal vez podríamos hacer foco en los niños, ¿no? Desde zapatillas hasta ropa. Todo. Y bueno, tal vez será un trabajo para esta mamá. Claro. Eso iba a decir. Pero todo está bien en un trabajo, ¿no? Y todo lo que pueden ayudar para los chicos. Los chicos ya son adolescentes más que todo. Pero dice, necesitaba zapatillas, ropa. Es muy importante que acá hubo también una familia presente. Porque más allá de todo lo que pasó, los chicos terminaron yendo al colegio. Les va muy bien. Uno de ellos está por empezar la universidad. O sea, ha sido muy constante en eso. Dice, he hecho muchas cosas mal. Pero hay una cosa que he hecho bien. Es que de alguna manera pedir ayuda para que ellos vayan encaminados para ser alguien en el futuro. Así que todos están estudiando. Es muy difícil. Le ha sido muy difícil. Pero lo que necesitas ayuda. Desde lo que puedan ayudar. Mercadería, zapatillas, ropa para los chicos. Son hombres y una mujer grande también. Y lo decía recién y me parece que Marisol hizo hincapié también. No quiere que le regalen. La ayuda es un paliativo. Ella quiere un trabajo. Tal vez si hay una persona del otro lado que está viendo y puede viabilizar ese trabajo, bueno, va a ser muy bienvenida. Ella estuvo tres meses internada que iba a buscar acá el lugar porque es una sede, una asociación sin fines de lucro que trabaja muy bien ahí en Guaymallén que se llama Unificación de Vida. Nosotros también estuvimos en ese lugar. En ese lugar trabajan para recuperar a gente. Internan en ese lugar. Es una casa muy humilde, pero ahí son todos hermanos, hablan mucho de Dios, tienen charlas todo el tiempo. Y la verdad que eso les ayuda a unirse y a recuperarse. Todo el tiempo charlas y charlas y charlas. Así que ella estuvo tres meses. Por ahí tenía que estar un tiempo más, pero salió porque sus hijos la necesitaban. Porque sentía que la ausencia de la madre era muy dificultosa para los niños. Así que ahora están viviendo con la mamá y están acercándose con la familia. Ahora tiene una relación muy linda con sus hijos. Ella no se droga desde hace tres meses. Así que lo único que está pidiendo es que le ayuden el que pueda y como pueda en este cambio de vida. Con un trabajo, con ropa, con mercadería. Ahí tiene el número en pantalla. La pueden llamar cuando ustedes quieran, mandarle un mensajito de WhatsApp. Y después ya se va a estar comunicando con ustedes. Seguro. Seguro algo va a aparecer para esta mujer que quiere empezar de nuevo. Me faltaba el nombre. Unificación de Vida se llama este centro. Por ahí si alguien está en condiciones que necesita ayuda de alguien. Bueno, Unificación de Vida, búsquenlo. Está en Guaymallén, Marcelino. En Guaymallén y ahí seguramente les van a dar una mano. Gracias.